Buenas Anem con un poquete de retras Habría que comenzar en lo antes posible Voy a intentar hablar de valenciano porque esta introducción la tenía que hacer Isabel Yo parlo también del valenciano como la bradelo esa de Canal 9 Así que disculpeu-me Sergio Palacios Es doctor en física y profesor titular de física aplicada en la Universidad de Oviedo Las nuevas líneas de investigación han estado relacionadas con el comportamiento de la Junta En guías ópticas tridimensionales El estudio de solitores ópticas en mitjans no lineales Y actualmente la su principal línea de investigación Es la simulación computacional del comportamiento de materiales nanostructurados Pero la su utilización en reactores de fusión nuclear Sergio es definido como a divulgador Per vocación Y ha colaborado en diversos mitjans de comunicación y revistas Y ha hecho un buen grabado de charlas Ha impartido durante mucho tiempo la asignatura física en la ciencia ficción En el que pretendía aportar la física a todos los estudiantes de una manera amable y divertida A base de analizar los aspectos científicos que se muestra en el cine Los cómics y la literatura de ciencia ficción Ha publicado los libros La guerra de dos mundos y Einstein vs Predator El cual os recomiendo porque son muy interesantes y divertidos En aquel curso nos hablará de la ciencia, seriociencia y malasciencia en el cine Bueno, gracias José Gracias a la Universidad de Alicante Gracias a Isabel, aunque no esté aquí Todos los que han hecho posible que haya podido estar aquí con vosotros Si me podéis bajar las persianas, por favor, me apagáis la luz ¿Vale? Es para que no me veáis tanto Quiero que miréis mejor a la pantalla que a mí Como ha dicho José, aunque no le he entendido nada Espero que hayan sido cosas buenas Yo voy a hablaros en mi idioma, que es el asturiano No sé si se me nota el acento o no Pero bueno, como no me gusta la sidra A veces me gusta decir que yo de asturiano tengo poco O tengo algo menos la sidra Voy a presentaros, o la intención es presentaros Algunas escenas, no muchas, la verdad Porque tampoco tenemos un tiempo limitado De algunas películas en las que se muestra ciencia más o menos correcta Hoy, evidentemente, esto es una parte muy pequeña Es prácticamente ínfima del cine ¿Vale? Es decir, que cuando uno va al cine Tiene que ser consciente de que lo que va es a un espectáculo ¿Vale? Va a divertirse, va a entretenerse Muy poca gente, o por lo menos una cantidad mucho más pequeña En comparación con otra que va a entretenerse Va, digamos, a buscar actividades sesudas, por así decirlo Y cada vez más, el cine yo creo que hoy en día está en crisis El cine está en crisis, pero no me refiero a la crisis económica Me refiero a una crisis, digamos, cultural De películas sesudas O sea, hoy en día, si os dais cuenta Cada vez hay más películas de entretenimiento Comedias románticas que siempre trabajan los mismos Siempre está Sandra Bullock, siempre está Hugo Grant Siempre están los mismos payasos Incluso están los mercenarios Que son vegestorios momificados Que se dedican a reunirse todos juntos y hacer una película Solo para ganar dinero, ¿no? Las ideas, las ideas, el cine de ideas El cine de ideas, ideas interesantes Para mí es el cine de ciencia ficción ¿Vale? Sobre todo el cine de ciencia ficción No quiere decir que no haya otras, digamos, otros cines sesudos Pero el western de sesudo tiene bastante poco Pero el cine de ciencia ficción tradicionalmente Como siempre está basado en la literatura de ciencia ficción Y la literatura de ciencia ficción es una de las más sesudas que hay Uno de los géneros que más ideas promueve Que más ideas se les han ocurrido Que ha adelantado inventos de los que hoy en día disfrutamos Porque muchos de ellos surgieron en el mundo de la ciencia ficción Pues yo es el género en el que me centro, ¿no? Yo he enseñado una asignatura con cine De física Una asignatura de física durante nueve años en mi universidad Hoy, desgraciadamente, esa asignatura ha desaparecido Gracias a lo que os decía ahí Al maravilloso plan Bolonia Que me... bueno No os voy a decir lo que opino de él No sé qué más os puedo decir Pero, en definitiva, vais a ver que hay muy poquita ciencia Hay bastante pseudociencia Y mucha mala ciencia ¿Vale? La distinción entre pseudociencia y mala ciencia Es bastante sencilla Pseudociencia Ya nos hablaron aquí nuestros... mis colegas Mis ilustres colegas Porque yo no me considero a su altura Ni mucho menos Yo soy un físico mediocre Yo soy un científico mediocre Yo lo que soy es una excelente persona Nada más ¿Vale? Entonces, bueno, de vez en cuando hago algo de ciencia Y... pues... Como divulgador Vosotros jugaréis después de haberme escuchado ¿Vale? Pero voy a dar una pequeñita muestra De lo que yo llevo haciendo desde el año 2004 Tampoco quiero que compréis mis libros ¿Eh? Todos mis colegas se han puesto ahí una presentación con sus libros Yo no lo he hecho ¿Vale? Yo quiero que los pirateéis Sinceramente Porque a mi editorial la odio La odio porque no me paga ¿Vale? Exacto Y yo os doy el enlace cuando queráis ¿Vale? Yo quiero que me leáis No que me vee y compréis Yo de cada libro gano una miseria De cada libro gano una miseria O sea que... No quiero que la editorial lo gane tampoco Se jodan Eh... Bueno Lo que os decía Vamos a empezar Las grandes ideas Las grandes ideas del cine De ciencia ficción Se acabaron hace mucho tiempo Si os fijáis en las películas que hay hoy en día Son todos remakes Remakes Segunda parte Tercera parte Secuela Super subsecuela Sub subsecuela Etcétera, etcétera Y a veces cuando se les acaban las subsecuelas Empiezan con las precuelas ¿Vale? El caso es seguir el rollo Bueno, pero Las grandes ideas del cine de ciencia ficción Están en la década De los 50 del siglo pasado Este es un ejemplo Destination Moon Al principio No todo era Crear espectáculo en el cine de ciencia ficción Sino que Se pretendía Que ciertas películas Tuvieran la mayor verosimilitud científica posible Y esta Es uno de los grandes paradigmas De aquella época Destination Moon Es una película del año 1950 Que lo que intentaba era ser Lo máximamente posible Fiel A la ciencia que se conocía En los años 50, claro ¿Vale? Era una misión a la luna Que tenía fracasada Por ciertos problemas de sobrepeso Y luego no podían volver a la Tierra Bueno, está llena De Aciertos De aquella época De hecho, estuvo asesorada Por Gente como Von Braun Como Goddard ¿Vale? Que eran todos la gente Que durante la Segunda Guerra Mundial Había emigrado de Alemania Y de sitios similares Y se habían ido a los Estados Unidos Y allí colaboraron En la carrera espacial Luego Después ¿Vale? Bueno, pues estuvo muy asesorada Por esa gente Tenía un asesoramiento muy serio Y la cosa se hacía Bastante bien De hecho Que yo sepa Que yo sepa Que puedo estar equivocado Es la primera película En la que hay un paseo espacial Fijaos Un paseo espacial muy cutre Llevan botas Llevan botas Digamos Magnéticas Con las que Caminan sobre el fuselaje De la nave espacial Pero está muy bien Los técnicos De Chesley Bonestel Que fue el señor Que diseñó los escenarios Los decorados En la película Quiso ser tan fiel A la atmósfera lunar Que prohibió Que se cerraban Las puertas del estudio Cuando se estuviera grabando Quería que las puertas Estuvieran abiertas Mientras se grababa la película Y que No se pudiera fumar Para que la atmósfera Fuera lo más limpia posible Y simulase La tenue atmósfera De la luna En taquilla Un absoluto fracaso La gente no quiere ciencia Y no quiere ciencia Correcta en el cine Les importa una Vamos Un mojón ¿Vale? La gente quiere otras cosas Algún ejemplo reciente Apolo 13 No sé si lo habéis visto Veréis que soy Ultra friki O sea que yo Para mí Las películas que voy a poner aquí Son como mis hermanas ¿No? Yo conozco Todas Las he visto todas Varias veces Las he destripado Varias veces Y todavía las destripo De vez en cuando ¿Vale? Es lo que pasa un poco Lo que decía Bernardo Dice Luego ya no las ves De la misma forma No, evidentemente Vas buscando cada vez más Cada vez más Y al final dices Tú joder No me he enterado de la película ¿Vale? Pero da igual Ya la he visto La primera vez la disfruto La primera vez soy capaz De desconectar ¿Vale? Me entretengo Me divierto Pero la segunda Voy a darle caña ¿Vale? Y sobre todo Lo utilizo para enseñar física ¿Cuántos de los que estáis aquí Los estudiantes Estudiáis física? Lo sabía Sabía que no Había de estudiar física La física No importa tampoco Y es la única ciencia La verdad Bernardo dice Que es todo química Miente ¿No lo dices? Todo lo cotidiano Es química Sí Los físicos Somos como Sheldon Cooper Hay cosas que son físicas Y lo demás Son otras cosas Son otras cosas Incluso hay Las hay que no son ciencias Como la geología Ya lo sabéis ¿No? Bueno, pues Apolo 13 También es una película Bastante fiel a la ciencia Bastante fiel ¿Vale? No quiere decir Que no tengan fallos Como ocurre con Breaking Bad ¿No? Pero son películas Que tienen una cierta fidelidad A la ciencia 2001 es el clásico ¿No? Todo el mundo Que está metido En el tema del cine Y la ciencia Pone 2001 Como el paradigma Digamos De la ciencia Expresada de forma correcta En el cine Aunque tiene fallos ¿Vale? Aquí tenéis una escena Muy famosa Mientras suena El famoso Danubio azul ¿No? Strauss Que todos habéis visto Me imagino Y se ve la escena En un absoluto silencio ¿Vale? No hay ruido Como en Star Wars Tenéis escenas como El bolígrafo En microgravedad Que va dando vueltecitas Por la Por el interior de la nave Y diréis ¿Y por qué? ¿Por qué está En caída libre? Es decir Flotando El bolígrafo Y la chica No Bueno Porque la chica Lleva unas botas De magnéticas ¿Vale? Y es la que le permite Caminar en sentido circular Y pasar de unos compartimentos De la nave a otros ¿Vale? Eso también está Muy bien reflejado La estación espacial En forma de rueda ¿Para qué? Para generar Pseudogravedad Y que la gente Pueda moverse Por su interior Porque cantidad De películas Si no todas Que veis De naves espaciales La gente camina Por dentro de la nave espacial Como cualquier cosa Luego uno ve el telediario Conectan con la estación espacial Internacional Y están los tíos flotando Y dicen Coño ¿Cómo es que los de las películas No flotan? No flotan Porque es una mentira Como la copa de un pino ¿Vale? Aquí sí que se hace ¿Vale? Las naves Para que haya Pseudogravedad Tienen que ser De esta forma Para que la propia rotación Genere una fuerza centrífuga Que es la que a ti Te mantiene pegado al suelo Y eso se ve en esta escena Una de las escenas Más célebres de la película Cuando el astronauta David Baumann Está paseando Y haciendo ejercicio Por el interior de la nave Otra cosa Que deben hacer los astronautas Deben hacer ejercicio Porque si no La pérdida de calcio De sus huesos La pérdida de masa muscular Cuando vuelven a la Tierra Sobre todo en misiones prolongadas Es considerable ¿Vale? Entonces veis Como va caminando Va caminando por la periferia Por el anillo De la nave Mientras la nave es rota ¿Vale? Y la fuerza centrífuga Es la que le mantiene Pegado al suelo ¿Vale? No está flotandito En el espacio Como si fuera aquello ¿Vale? Yo creo que es suficiente Si habéis visto 2001 Y habéis resistido Hasta el final ¿Vale? Esta es una de las escenas Más célebres Wall-E Wall-E es otra película Que a mí me gusta mucho Desde el punto de vista científico Es una película para niños Pero que tiene muchos aspectos De buena ciencia Y tiene ideas Muy interesantes De la ciencia ficción ¿No? Bueno, tenéis aquí Una escena En la que No me acuerdo Como se llamaba Eva me parece Eva ¿No? El dispositivo este Robótico Digamos Y Wall-E Están ahí En el espacio Y la forma Que tiene de moverse Por el espacio Wall-E Es utilizando un extintor Para utilizar El principio de reacción Obviamente ¿Vale? Es una escena muy divertida Muy chula Y claro Con los efectos especiales Que hoy en día Dispone el cine Pues te dan Auténticas preciosidades Pero está basado En ciencia correcta ¿Vale? Es como se mueve Un astronauta Un astronauta Lleva su traje De astronauta Lleno de propulsores Y apretando unos O soltando otros Es como puede moverse Rotar Desplazarse Etcétera ¿Vale? No se mueve Como Pedro Por su casa Como si estuviera En la Tierra ¿De acuerdo? Es totalmente diferente Daros cuenta Daros cuenta Que un traje espacial Además de permitirte Moverte Te tiene que permitir Respirar Te tiene que permitir Eliminar líquidos Sólidos Etcétera ¿Vale? Un traje de astronauta Yo no sé cuántos sabéis Pero un traje de astronauta Cuesta aproximadamente 10 millones de euros Solo el traje ¿Vale? O sea que es una cosa Que tiene que hacer Tiene que tener una utilidad Seria ¿Vale? Y ahí está la tecnología Más punta Que os podéis imaginar Aunque parezca Que el tío Va metido en un mono blanco Y nada más Bueno Otra idea muy interesante Que aparece en Wall-E Son Pues gente Si os dais cuenta Si habéis visto la película Los habitantes de la Tierra La Tierra ha quedado devastada Por una hecatombe Digamos Ecológica Está llena de basura Wall-E se dedica a reciclarla Es un robot que recicla basura ¿No? Pero La humanidad O lo que quiera de ella Se ha embarcado En una nave Lo que se llama En Ciencia de ficción Una nave generacional Que viaja por el espacio Y es autosuficiente Es decir Que la gente que está allí Nace Crece Se reproduce Y muere ¿Vale? Claro ¿Qué ocurre cuando tú estás en una nave Durante siglos? Pues que las generaciones Cada vez son más vagas ¿Qué hacen? ¿En qué se van a entretener? Si están dentro de una nave Imaginaros vosotros estar Toda vuestra vida Dentro de una nave ¿Vale? Como los de Gran Hermano Pero en nave ¿De acuerdo? Más o menos Haríais lo mismo Es decir Zanganear ¿Qué pasa si zanganeas? Te sientas en una silla Y te lo dan todo hecho Se les pone el monitor de televisión Delante de la cara Unas Google Glass Como la copa de un pino ¿Vale? Se ponen morados A batidos proteicos O a lo que sea ¿Vale? Todos comen pastillas No hay placer por la comida No hay placer por la comida Solo hay placer por engordar Y por vegetar Ahí lo tenéis ¿Vale? Al final ¿Qué consigues? Unos zanganos impresionantes No tienen gana Ni de pilotar la nave Ni de nada De nada La nave está toda automatizada Y allí Pues pasa lo que pasa Hasta que llega Wall-E Y les despierta a todos Pues claro Avatar Uno de los últimos éxitos Del cine En Avatar A pesar de lo que dice la gente A pesar de ser una historia Muy ñoña Y muy clásica Yo he leído muchas veces Por ahí Que es Pocahontas En el espacio ¿Vale? Y tiene gran parte de verdad Es Pocahontas En el espacio Pero Tiene mucha 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 buena ciencia A mí siempre me preguntan ¿A ti qué te parece Avatar? Digo Me parece que la ciencia Que tiene Avatar Es bastante Bastante respetable ¿Vale? Siempre hasta cierto límite ¿Vale? Como os he dicho antes Siempre hay detalles Que uno dice Bueno Esto patina un poco Y hay detalles en ella Digamos Sospechosos ¿No? Si habéis visto Avatar Os habréis dado cuenta De que los 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 Navi La población nativa de Pandora Pues son muy altos Son de color azul Cuando se lanzan Desde los altos De los árboles Y van cayendo Y golpeando Desde alturas enormes No sufren prácticamente daños Los animales Tienen varias Varias extremidades Más cuatro Los animales Que son capaces De volar Son enormes Tienen unas envergaduras De alas enormes La gravedad Y la La atmósfera De Pandora Son venenosas Para el ser humano Que eso es otro De los errores Que os comentaré luego Hay una cosa muy curiosa En las películas Que siempre que La gente llega A otro planeta Y esto los que Si algunos sois fans De la antigua serie De Star Trek Os daréis cuenta Que cada vez que aterrizaban En un planeta diferente Siempre respiraban Como en la Tierra Igual ¿Vale? Y aquí nosotros vamos a la Luna Y ya ni en la Luna Podemos respirar Entonces Que todos los planetas Tengan atmósferas Similares a la terrestre Eso vamos Es como que te toque La lotería primitiva 77 veces seguidas Y sin echarla En la En la En la tienda ¿No? Bueno Pues hay grandes Muchas, muchas, muchas Cosas de buena ciencia ¿Vale? Una atmósfera que es más densa Una atmósfera que es venenosa Te puede matar Dependiendo de la cantidad O de la proporción relativa De gases que contengas La atmósfera Existe una enciclopedia Lo que se llama La Pandorapedia Que te describe Punto por punto Las características físicas Del mundo de Pandora El mundo de Avatar ¿Vale? Utilizando esos datos Yo escribí una vez Un artículo para la revista Quo Y aparece también En uno de mis libros Y ahí Analizaba Que todos esos datos Son Digamos Coherentes Con la ciencia Coherentes ¿Vale? El color azul Se puede justificar Por las Determinadas Longitudes de onda Que pueda emitir La estrella Alrededor de la cual Gira el planeta Del cual es Satélite Pandora La mayor densidad del aire Permite que esas caídas Sean Menos dañinas Que en la Tierra Donde tenemos Una atmósfera más tenue Y muchas otras cosas ¿Vale? Está el fenómeno O el Digamos El material Inobtenio Que sale en la película Que es una cosa muy graciosa Que es un material Que se repite En muchas películas De ciencia ficción ¿Vale? El anoptenium Como la misma palabra Lo dice Significa inobtenible Es decir Que es un material Ficticio ¿No? En la película Tiene unas propiedades Especiales Que lo que hace Es generar Una repulsión Porque el Pandora Está lleno De ese material Que es lo que Los humanos Por eso han viajado allí Y lo quieren obtener ¿Vale? Y tiene ciertas propiedades Energéticas Que pueden utilizarse Pues para Solucionar la crisis Energética Terrestre ¿No? Entonces Veis que hay Las famosas montañas Aleluya Que están levitando Todo eso Tiene justificación El único errorcito Que puede haber Es que Si os fijáis En las escenas En las que aparecen Las montañas Aleluya Que no sé si Aquí no sé A ver si se ven Están aquí ¿Vale? Aquí las tenéis Están flotando En el aire Por culpa de la repulsión Magnética Que produce El inobtenio Que hay en el suelo ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esa repulsión Es debido al diamagnetismo Un fenómeno Que produce Fuerza repulsiva El agua Esta que está aquí También es diamagnética Con lo cual Debería caer Hacia arriba Y eso sería espectacular Más que caer Hacia abajo ¿Vale? Es decir Hay pequeños detallitos Que Si uno es coherente Con lo que dice De que Es un material Que hace levitar Que no sé qué Que patatín Patatán El agua también Tiene que levitar ¿Cómo es que levita A la isla Y no levita El agua? ¿Por qué no se va Hacia arriba En vez de hacia abajo? Que es que A esta sustancia La repele Y a esta de aquí La atrae Si las dos Tienen las mismas Características magnéticas Bueno Y así Muchas otras cosas El viaje Que hacen al principio A Pandora Respeta las leyes De la relatividad ¿Vale? Es decir Que cuando uno viaja A grandes velocidades Al 70% de la luz Como dicen En la Pandorapedia El tiempo Tiene que transcurrir De forma distinta Para el señor Que va en la nave Y para el señor Que está en la Tierra ¿Vale? Bueno, pues eso Se respeta en la película Y se dan datos numéricos Que coinciden Con los cálculos Otra de las grandes películas Que me gustan Y que son bastante Fieles a la ciencia Es Contact La película basada En la novela De Carl Sagan ¿Vale? Aquí sabéis Que lo que ocurre Es que una civilización Extraterrestre Se pone en contacto Con la Tierra Desde la estrella Vega ¿Vale? Nos mandan Un mensaje En lenguaje matemático Que es como Sagan creía Y mucha gente Seguimos creyendo Es como debería Una supuesta Civilización Extraterrestre Comunicarse con nosotros ¿Vale? A través del lenguaje De las matemáticas Y nos envían Unas instrucciones Para que construyamos Un dispositivo Que nos permita viajar Hasta su mundo ¿Vale? Debe ser que era más cómodo Esto de venir a ellos Pero bueno Vamos a aceptarlo ¿Vale? Aquí tenéis el famoso dispositivo Es un Digamos Una máquina Que lo que permite Es generar Lo que los físicos Nos llamamos Un agujero de gusano ¿No? Es decir Un atajo En el espacio-tiempo Que tú entras Por un sitio Con tu nave Y sales por otro En un sitio Diferente del espacio Y muy rápido ¿Vale? Más rápido Que lo que te permitiría Viajar de aquí a aquí Directamente Sin pasar por el agujero de gusano Y a la velocidad de la luz Que es la máxima permitida ¿Vale? Eso es lo que se ve en la película Aquí tenéis una famosa escena Que es la escena En la que se produce el viaje ¿Vale? Cuando Jodie Foster Entra En la famosa nave ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Bueno, yo creo que con eso es suficiente, ¿vale? Bueno, nadie sabe, obviamente, cómo se ve un agujero de gusano ni cómo es meterse dentro, ¿vale? Porque en los agujeros de gusano no hay ninguna evidencia de momento empírica ni experimental ni observacional de que existan, ¿vale? Simplemente aparecen en la teoría de la relatividad, son unas soluciones matemáticas de las ecuaciones de la relatividad general que predicen que puede haber esos atajos espaciotemporales, ¿vale? Que podrían permitir eso en caso de existir. Eso no quiere decir que sea cierto, ¿vale? No siempre las predicciones que hace una teoría luego son correctas, no siempre, ¿vale? Lo mismo ocurrió con los agujeros negros, pero de los agujeros negros hoy en día tenemos bastante evidencia experimental de que sí pueden existir, ¿vale? Y la comunidad científica está prácticamente convencida de que existen, pero con los agujeros de gusano no ocurre lo mismo, ¿vale? De hecho, los agujeros de gusano históricamente se encontraron antes que los agujeros negros en la teoría de la relatividad. Bueno, ¿qué ocurre en esa película? En esa película lo que ocurre es que Ellie viaja a Vega y cuando regresa nadie la cree, porque lo que han visto es caer la navecita directamente, mientras ella dice que ha estado 18 horas en Vega, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que el agujero de gusano se ha transformado en una máquina del tiempo, ¿vale? Y eso científicamente es correcto. No se explica en la película, o se explica de pasada, muy rápido, cuando a ella la están juzgando y le están pidiendo explicaciones para que presente pruebas de que realmente ha realizado el viaje, ¿vale? Entonces, ella dice que cómo es que ella ha experimentado 18 horas, mientras que los de la Tierra dicen que no ha pasado nada, ¿vale? Bueno, todo eso está basado en la novela de Carl Sagan, como os decía, y Carl Sagan, cuando escribió su novela, Carl Sagan era científico, obviamente, era divulgador, era novelista, ¿vale? Intentó ser fiel a la ciencia con su novela, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo? Consultar con expertos. Llamó a Kip Thor, que era un amigo suyo, astrofísico, que trabajaba en relatividad y en agujeros negros, y él fue el que le dio las ideas para crear la máquina agujero de gusano que hiciera eso, pero que luego fuera consciente de que aquello se transformaba en una máquina del tiempo, ¿vale? Bueno, las máquinas del tiempo las tenéis en más películas. Esta es la clásica basada en la novela de H.G. Wells, uno de los clásicos, os recomiendo que leáis siempre a los clásicos, porque los clásicos nos han dado ideas que hoy en día seguimos únicamente modificando ligeramente, pero las ideas ya están ahí desde hace muchísimo, ¿vale? Esta es la última de las películas, está dirigida por el bisnieto del propio H.G. Wells, ¿vale? Y esta es la imagen, digamos, más típica que la gente tiene del icono de una máquina del tiempo, ¿no? Es una especie de silla donde uno se sienta, mueve unas palanquitas, toca unos botones y viaja al instante de tiempo que quiere, ¿vale? Esto desde el punto de vista de la física es imposible, ¿vale? Completamente imposible. Una máquina como un agujero de gusano sí que se puede, ¿vale? Es decir, que las máquinas del tiempo tienen que implicar, además de un movimiento temporal, un movimiento espacial, ¿vale? Una máquina del tiempo, o sea, estática como esta, que siempre esté en el mismo sitio, no puede ocurrir, porque al viajar en el tiempo chocaría consigo misma, ¿vale? Y eso genera, pues, una incongruencia que no puede salir de ella, ¿vale? Tú imagínate que viajas hacia atrás en el tiempo. El segundo anterior al que has viajado, antes de viajar al que tú querías, la máquina ya estaba ahí. ¿Cómo es que no chocas con ella y te autodestruyes? ¿O puedes estar dos veces en el mismo sitio en el mismo instante de tiempo? La impenetrabilidad de los cuerpos no permite eso, ¿vale? Luego hay películas súper geniales. Hay películas de viajes en el tiempo que son alucinantes. A mí esta me encanta. Y es una película española, con lo que yo odio el cine español. Sobre todo a Pedro Almodóvar. Yo a Pedro Almodóvar es que no le trago, vamos, ni con cien mil litros de agua de estos que decíais antes. Yo con Pedro Almodóvar no puedo. Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo. Es una película que está grabada en mi laboratorio de la facultad donde yo estudié, en Cantabria. Como el tío es por allí, pues, dice, voy a grabarla aquí. Entonces me hace mucha gracia ver ahí los sitios donde yo hacía mis prácticas. Y es el laboratorio del tipo este que crea una máquina del tiempo. Bueno, si veis esta película y sabéis un poquito de física y de paradojas de los viajes en el tiempo, es genial. Genial. Os la recomiendo ahora mismo, ¿vale? Y otra, absolutamente genial, es esta. Primer. ¿Alguno la ha visto? Tú la has visto. ¿Qué te parece? No la entendiste. Exacto. Eso es lo que pasa. Y por eso es tan buena. Fíjate. Eso es para mí lo que creo que la hace tan buena. Que es prácticamente inentendible. Pero es... Iba a decir acojonante y voy a decirlo. Acojonante. Probad a verla, ¿vale? Yo ya la he visto tres veces. Sigo sin entenderla. Por eso siempre digo que o me parece la obra de un genio o la de un auténtico chiflado. Pero estoy casi por pensarlo primero. En el planeta de los simios, que aunque es una película antigua, ¿vale? La primera escena, no sé si la habéis visto, los que sois tan jóvenes probablemente no hayáis visto, pero Charlton Heston era uno de los iconos, digamos, sexuales de aquella época, ¿no? Hoy en día el pobrecito ya ha venido a menos y se ha metido en cosas de estas de armamento, de defender la asociación de... Por contrario, figuraba que te quesale sin camisa, ¿no? Tenía que exhibir su físico, ¿no? Bueno, pues en esta película, las primeras escenas, cuando van en la nave espacial, ¿vale?, se ve que el reloj del tiempo va avanzando cientos y miles de años, porque están en una nave espacial viajando a velocidades próximas a la de la luz. Y entonces ellos están viendo que el tiempo para ellos pasa como pasa aquí para nosotros, pero que el tiempo, el cómputo de tiempo en la Tierra pasa rapidísimo. Eso es justamente lo que dice la teoría de la relatividad, que tiene que ocurrir. Por eso ellos cuando caen o tienen el accidente en lo que ellos supuestamente creen que es otro planeta, que al final se demuestra que es la Tierra, ahí está la famosa escena final, cuando ellos al fin descubren que en realidad no se ha movido del mismo planeta, que sigue allí, casualmente no solamente caen en el mismo planeta, sino que caen en el mismo país en el que estaba, que eso es una puntería de la hostia. Eso solo hacen los americanos. O sea, vio es algo de los Estados Unidos, me voy a un viaje espacial a no sé dónde, años luz, y cuando me pego la hostia y vuelvo a la Tierra, caigo en el mismo país. Soy un genio. ¿Vale? Bueno, pues ese también está muy bien reflejado. ¿Vale? Está basado también en una novela, en la novela de Pierre Boulle, El planeta de los simios, y en El planeta de los simios también eso está reflejado. ¿Vale? Aunque luego la película no es demasiado fiel a la película. Esto, la película no es demasiado fiel a la novela. Es un poco diferente. Oblivion es otra de las películas recientes en las que hay bastante buena ciencia. Bastante. ¿Vale? Es una película que me gusta mucho. Hay gente que dice, Oblivion es una mierda. A mí me gusta. ¿Vale? Me gusta. Esta escena es muy bonita. Visualmente es una película impresionante. Visualmente. Pero me gusta este detalle, que lo explican al principio en la película. ¿Vale? Son unas plantas extractoras de agua de mar. ¿Para qué? Aunque no lo explican, es obvio para qué. Porque es una raza extraterrestre que ha invadido la Tierra y que quiere explotar nuestros recursos. ¿Vale? ¿Qué hacen? Obtener agua de mar. Y yo que trabajo en física nuclear, digo, ¿y para qué coño quieren agua de mar? Bueno, pues el agua de mar es una de las fuentes principales o la fuente principal de deuterio. Que es una fuente que sirve para combustible de fusión nuclear. Obviamente. ¿Vale? No está explicado, pero es un dato que es bastante coherente. Luego tenemos los clásicos, los padres de la ciencia ficción, como decía antes, H.G. Wells y Julio Verne. Julio Verne, sabéis que durante toda su vida fue de una producción prolífica inmensa. Escribió cincuenta y tantas novelas, escribió enciclopedias, escribió de todo. ¿Vale? El pobrecillo luego en la última fase de su vida se hizo extraordinariamente pesimista porque creo que tuvo un accidente con un sobrino suyo que le disparó accidentalmente. Y el pobre hombre durante los últimos años de su vida estuvo bastante fastidiado, se volvió muy pesimista. Porque las primeras novelas, los primeros trabajos que hizo Verne en su vida eran extraordinariamente optimistas con la ciencia. ¿Vale? De hecho, había una polémica en aquella época porque era coetáneo de H.G. Wells y siempre había una polémica entre los dos que diciendo que él hacía ciencia ficción de verdad y que lo que hacía el otro era fantasía. Lo que hacía Wells. Veis que el tratamiento que hacía Wells de la ciencia ficción era muy diferente del que hacía Verne. ¿Vale? Wells iba más por las consecuencias sociales que podía tener, filosóficas, que podía tener la ciencia. Verne estaba mucho más interesado en reflejar cuáles eran las, digamos, las ventajas de que la ciencia avanzase. Y él se molestaba mucho en sus novelas hacer aparecer siempre conocimientos científicos que fueran de vanguardia. Los últimos descubrimientos siempre intentaba estar al día en esas cosas. Eso no quitaba para que fueran novelas, obras de ficción y que tuviera que introducir elementos de ficción, obviamente, porque si no, aquellos serían libros de texto. Bueno, todos conocéis 20.000 watts de viaje submarino, la fuente de energía que Julio Verne ideó para el movimiento del Nautilus era la electricidad. Obviamente era lo que se conocía en la época, la física nuclear aún no se conocía. Las versiones modernas, digamos, las adaptaciones modernas de la novela de Verne utilizan submarinos nucleares, que son los que conocemos hoy en día. Pero bueno, él ideó la electricidad, que en aquella época era a la bomba. Hay también un párrafo, un fragmento en la novela, en la que dicen que descienden, me parece que es a 14.000 metros, cuando hoy en día nosotros sabemos que el punto más profundo del océano terrestre es la fosa de las Marianas y alcanza los 11.000, pero en aquella época tampoco se conocía. Es decir, que a veces, digamos, la mala ciencia, entre comillas, que aparecía en algunas obras de ficción, estaba que estaba condicionada por el nivel de conocimientos de la propia época, ¿vale? Como es obvio. Pero bueno, 14.000 tampoco está muy lejos de 11.000, el tío no se equivocó en mucho. De la Tierra a la Luna. Verne ya describió los viajes a la Luna y los describió desde un punto, los lanzamientos se hacían desde un punto que coincide exactamente desde que hoy en día lanza la NASA los cohetes espaciales y los transbordadores, ¿no? De la zona de Houston, por ahí, y el tío, ciento y pico años antes, ya lo había hecho. Claro, el viaje que él iba a la Luna era un poquito, digamos, inocente, ¿no? Porque lo que hizo fue meter a los pasajeros en un proyectil de un cañón, el columbiano, que tenía 400 metros de longitud, y los disparaba, ¿vale? Era un cañonazo y los tíos iban dentro de la bala, ¿vale? Eso si se hace un cálculo elemental de física, como dice él allí, que cuando salgan de la boca del cañón tiene que llevar la velocidad de escape para poder escapar del campo gravitatorio terrestre, la velocidad de escape de la Tierra es de 11 kilómetros por segundo, unos 40.000 kilómetros por hora. Si tú sales al cabo de 400 metros, de 0 kilómetros por hora a 40.000 kilómetros por hora, la aceleración es tan brutal que lo que queda es reducido es a papilla, ¿vale? Entonces, claro, él tenía de alguna manera que, como no existían los cohetes espaciales, de alguna manera tenía que justificar que aquello se podía conseguir. Entonces, ¿qué hizo? Fue idear un sistema de agua en el que estaba colocado detrás de los habitáculos donde estaban los pasajeros para que eso amortiguara la aceleración. Obviamente eso es imposible, ¿vale? Porque el agua no hace eso. Pero bueno, allí llegan, luego se hizo una secuela de la novela, porque no sé si lo habréis leído, pero bueno, igual os lo destripo un poquito. No consiguen aterrizar en la Luna por un problema técnico, no consiguen y tienen que quedarse orbitándole alrededor de ella y no saber si vuelven. ¿Vale? Y eso se resuelve en la segunda parte, que se llama viaje alrededor de la Luna. Bueno, aquí tenéis el famoso columbiad, ¿no? Con personitas aquí a escala, para que veáis el tamaño que tenía el cañón, más o menos. ¿Vale? Este cañón, este, digamos, esta argucia del cañón se utilizó también por el propio Verne en una novela posterior que es El secreto de Maston. El secreto de Maston conseguían lo siguiente. Era un grupo de especuladores que querían comprar la parte del polo norte a un precio bajo. Entonces, todo el mundo se preguntaba por qué aquella gente quería comprar tierras en el polo norte. Dicen, si ahí no hay nada, ahí hay hielo. ¿Qué querían? Bueno, pues lo que esta gente quería era derretir el hielo porque sabían que debajo había mineral que se podía extraer. ¿Vale? Entonces querían extraer. Y decían, ¿cómo nos liberamos del hielo? Bueno, pues creamos un cañón gigantesco, 600 metros de longitud, pegamos un cañonazo desde aquí, desde un punto, y el retroceso que produce ese cañón en la Tierra hace que la Tierra rote. Y este eje norte-sur se desplaza hasta aquí. Con lo cual, el hielo deja de estar en el polo norte, pasa aquí, se derrite, y tema solucionado. ¿Vale? Claro, los requerimientos son alucinantes. Entonces, ¿qué hizo desde el monte Kilimanjaro? Que es un punto en el Ecuador, que era el punto óptimo para hacer eso, eso sí que está bien hecho. ¿Vale? Desde ahí se disparó el cañón, en secreto, claro, porque las autoridades enteraron rápidamente y dijeron, ¿qué vas a hacer? Porque si tú modificas el eje de rotación de la Tierra, el nivel de los mares va a cambiar, y va a haber sitios que van a quedar sumergidos hasta 3.000 metros de profundidad, mientras que otros van a ascender 3.000 metros. O sea, que es una cosa muy seria, ¿no? Dicen, entonces, cuidado con lo que hacéis. ¿Qué pasaba? Pues que Maston había cometido un error cuando hizo los cálculos. ¿Vale? Maston era el señor que se encargó de hacer los cálculos para lanzar el cañonazo. ¿Vale? Cogió un cañón de 600 metros, un diámetro de 27 metros, un proyectil de 180.000 toneladas, una velocidad de 2.800 kilómetros por segundo, y que liberaba una energía de 7 por 10 elevado a 20 joules. ¿Vale? Un 7 con 20 ceros detrás de joules. Es una energía alucinante. ¿Vale? Daros cuenta que un megatón de un artefacto nuclear tiene una energía de unos 4 por 10 elevado a 15. ¿Vale? Es decir, que esto es unas 200.000 veces más grande que un megatón. Es decir, unos 200.000 megatones. Eso es lo que liberaría el cañonazo al dispararse. ¿Vale? El arsenal nuclear terrestre ronda los 15.000, 20.000 megatones. ¿Vale? Todo el arsenal nuclear que tenemos en el planeta. Si lo hiciéramos detonar todo a la vez, imaginaos lo que hacemos aquí. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Todos estos datos, todos estos datos los da Verne en la novela. Por eso es tan... Por eso él decía que siempre... Que él hacía ciencia ficción, de verdad. Que Wells hacía otra cosa. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? ¿De quién se asesoró? Se asesoró de un ingeniero amigo suyo. Por el que le pagó 1.500 euros... 1.500 francos en aquella época. Es su amigo, fue el que se encargó de hacer todos estos cálculos y de hacer que la cosa fuera totalmente plausible. ¿Vale? Entonces, se obtiene que el ángulo... Fijaos, este delta de teta es el ángulo que gira... Es este ángulo de aquí. ¿Vale? El ángulo en el que el eje de rotación cambiaría. ¿De acuerdo? Entonces, calculaban eso y se ve que es ese ángulo que se desplazaría el eje de rotación terrestre... Es proporcional a la potencia cuarta inversa del radio de la Tierra. Claro, eso es la leche. ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo? Pegó un cañonazo y en lugar de meter en el radio de la Tierra 6.400... Perdón, en lugar de meter 6.400.000 en metros, puso 6.400.000, lo puso en kilómetros. Con lo cual, cometió un error de tres órdenes de magnitud. Tres órdenes de magnitud elevado a la cuarta es un billón de veces. ¿Vale? Entonces, habían cometido un error de veces. ¿Qué pasó? Que cuando dispararon el cañonazo, la Tierra prácticamente no cambió de nada. Es decir, que hubieran necesitado, en lugar de un cañón, hubieran necesitado un billón de billones... Es decir, un cuatrillón de cañones idénticos. ¿Vale? Y ese fue el error que cometió Maston en la novela. Por eso, después de que disparan, se observa que no pasa absolutamente nada. Y se quedaron con la miel en los labios. Bueno, comentaba de pasada... Joder, ¿cómo te llamo? Bernardo... Dios, se me ha olvidado hasta el nombre. Comentaba de pasada, Bernardo, ¿cuál es la imagen que tiene el cine de los científicos? O sea, la imagen que el cine tiene de los científicos, y yo lo que pretendo con esta charla, en parte, es haceros ver que muchos de los prejuicios y mucha de la incultura que viene a la gente es por culpa del cine. Es la imagen que transmite el cine. Aunque no nos demos cuenta. Esto es publicidad subliminal, pero de lo más fuerte. Cuando tú vas al cine, no vas solo a entretenerte. Aunque te lo creas. ¿Vale? Aquello que estás viendo ahí, te va a influir. Y te va a influir en muchas cosas. Si os dijera ahora que os imagináis un científico, ¿qué veríais? En vuestra cabeza, ¿qué veis? Claro, y vosotros igual ya sois público seleccionado. Pero esta prueba se ha hecho, hace años, la hicieron en institutos, en centros de enseñanza norteamericanos, se les pidió a los niños, a los estudiantes, que cogieran un papel y que dibujaran en él un científico. ¿Cómo veían ellos a un científico? ¿Cómo lo pintaron? Lo pintaron con el pelo alborotado. ¿Cómo veían ellos a un científico? Cualquiera que trabaje en química con productos peligrosos sabe que hay que llevar guantes o gafas. Alguien que trabaja en un laboratorio de láser, si no te pones unas gafas, como el láser sea de potencia o cualquier cosa, estás preparado. Como a lo occidentalmente te pegue, si yo ahora os enchufo con esto, a lo mejor no os hago nada, pero un láser de a lo mejor algunos vatios, no puedes, te va a perforar una placa de acero, no le vas a poner ahí la retina, a ver qué pasa. ¿Vale? Bueno, pues existen, digamos, hay una clasificación, desde el año noventa y pico me parece que hay una clasificación, digamos, de los distintos estereotipos de científicos en el cine. ¿Vale? Hay uno que se llama el científico romántico, que es el más clásico que todos conocemos, ¿no? Que reniega de cualquier relación y sentimientos humanos en pro de la ciencia. Eso habéis visto en la película, montones de estos. ¿Vale? Son ambivalentes, inhumanos por su deficiencia emocional y objeto de admiración por su dedicación a la ciencia, pero de lástima por el precio que pagan para conseguir sus objetivos, ¿vale? Que siempre son discutibles. Aquí tenéis un ejemplo, Frankenstein. ¿Vale? Un tío muy guay, pero, coño, quería ser Dios. Y, claro, eso, el que hace películas, el que hace novelas, coño, eso hay que castigarlo. Que tú quieras ser como Dios, eso hay que castigarlo. ¿Vale? Moró. El doctor Moró, de la novela H. G. Wells, y que también fue protagonizado por Bart Lancaster y Michael York en una versión. Luego hubo una versión más moderna en la que el doctor Moró era Marlon Brando. No sé si la conocéis. Griffin, el protagonista de El hombre invisible, de H. G. Wells. Y dos hombres invisibles que han venido después, porque El hombre invisible es una de las, digamos, una de las novelas más adaptadas al cine. ¿Vale? Hay hombres invisibles en montones de sitios. El hombre con rayos X en los ojos. Ah, esta película me encanta. ¿Vale? Es un tío que puede ver a través de la ropa y de la piel de la gente, cuando quiere. Cuando no, solo a través de la ropa. Entonces ve a las mujeres desnudas. Y eso le encanta. ¿Vale? Lo hace, digamos, a voluntad. A voluntad. Eso está muy bien. Bueno, el científico alquimista. ¿Vale? Maníaco y obsesivo. Otras características que las habéis visto en el cine montones de veces. Persigue un objetivo intelectual que entraña aspectos diabólicos. Reanimator. ¿Vale? Este que dice que después de muertos, inyectándonos un liquidito verde fosforescente, algo tan chorras como eso. ¿Vale? Pues puede revivir a la gente. Incluso aunque tengan la cabeza cortada. No pasa nada. ¿Vale? Ya me diréis cómo un tío con cabeza cortada puede hablar. ¿Vale? A ver cómo vibran las cuerdas vocales de este señor sin el resto del cuerpo. Son muy extrañas. El sabio despistado. Otro. Un sabio tiene que ser despistado. Todos tenemos la imagen de Einstein. La imagen de Einstein haciendo esto. ¿A ver si? Todo el mundo conoce esa foto. Bueno. No toca con los pies en el suelo. Claro. Ignorante de sus responsabilidades sociales y más cómico que siniestro. ¿Vale? Un payasete. El payasete oficial de la ciencia. ¿Vale? No sé si conocéis esta película. Esta es la, digamos, la versión preliminar de otra que después fue mucho más conocida por Robin Williams que es Flaver. O el profesor chiflado. Doc. De regreso al futuro. Otro científico chiflado. El aventurero heroico. Claro. Ese también está. Explorador de nuevos territorios físicos o intelectuales. Típico de periodos de optimismo y confianza en la ciencia. Los de Julio Bernet. ¿Vale? Tíos más optimistas con la ciencia imposible. ¿De acuerdo? Aquí tenéis al profesor Aaron Axe. El doctor Cuatermas. El famoso doctor Cuatermas. De las películas de los años 60. El experimento del doctor Cuatermas. Y las dos secuelas que vinieron después. Igual no le conocéis. Doctor Who. ¿Vale? El científico desvalido. Ha perdido el control sobre sus creaciones y descubrimientos. Y es irresponsable. El doctor Jekyll. ¿Vale? Bueno. Esos son más o menos los prototipos. Hay alguno más. El científico idealista. Bueno por naturaleza. Antepone los valores éticos y humanos al progreso tecnológico desbocado. Aunque a veces sus ideales le iban a actuar contra sus semejantes. A veces. Todos. Y luego veis que en muchas películas hay mezcla de ellos. No es simple. Cumple uno de estos requisitos. Sino que pueden cumplir varios a la vez. Aquí tenéis al famoso profesor Morbius. De la película El planeta prohibido. No sé si la habéis visto. Es una película también muy chula. Aquí está. Forbidden planet. Las carátulas de las películas antiguas. De los años 50. Nunca tenían que ver con la película. Mezclaban cosas. Esto de que el robot coge a una chica ahí. Que corta de ropa. Eso nunca ocurría. Pero bueno. La carátula es una preciosidad. ¿Vale? Seudociencia. Seudociencia. Para mí un, digamos, un compendio de pseudociencia en el cine están los superhéroes. Los X-Men. Son seres mutantes que mutan a toda hostia. O sea, esas mutaciones que dicen que tienen y que tal. Unos son capaces de generar fuego o piroquinesis. Otros son capaces de leer la mente. Otros mueven objetos a través de la telequinesia. Otros tienen percepción extrasensorial. Otros tienen cantidad y cantidad de cosas megamagufas. Son tomagufadas. Percepción extrasensorial. Telequinesia. Piroquinesia. Todas esas cosas hoy en día están reconocidas como pseudociencias. Si entráis en la página de Wikipedia y ponéis pseudociencia, ahí tenéis un montón de ellas. ¿Vale? Las definiciones de pseudociencias. Bueno. Aquí tenéis uno de los casos más claros. El profesor Shabie. ¿No? Que es capaz de ponerse en contacto con todas las mentes de todos los, digamos, todos los mutantes que hay en la Tierra. ¿Vale? Simplemente conectándose a Cerebro, que es la máquina que lo utiliza. Una máquina que es una pasada. Yo tengo una en mi casa. Ojos de fuego, otra película, Firestarter, protagonizada por una niña que lo que es capaz es de producir combustión espontánea, digamos. ¿Vale? La combustión espontánea es otro fenómeno que, aunque se ha estudiado y se sigue estudiando, se sigue estudiando la combustión humana espontánea. Gente que de repente aparece quemada, pero con unas ciertas peculiaridades. Porque aparecen quemados ellos, las extremidades normalmente parecen bastante intactas y los elementos combustibles que tienen alrededor están intactos también. ¿Vale? Solamente aparecen quemados cosas que están muy cerca de ellos. ¿Vale? Y nadie sabe cómo han sido, siempre son gente que está sola en casa y que parece que ha ocurrido de repente. ¿Vale? Eso está estudiado. Se cree que la explicación es el famoso efecto vela. ¿Vale? Que al prenderte fuego accidentalmente, siempre suele ser gente, gente anciana, gente impedida, ¿no? Que está sola en casa, que tiene dificultades de movimientos o que puede estar durmiendo perfectamente, que accidentalmente a lo mejor con un cigarrillo o con lo que sea, se han prendido fuego dormidos, no se han dado cuenta. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la grasa, al quemarse, hace como de mecha para, junto con la ropa, al empaparse, hace de mecha y eso arde muy lentamente. Y se ha observado, haciendo experimentos con un cerdo rodeado con ropa impregnada en gasolina, que al arder, las extremidades quedan bastante intactas. Y aparecen unas ciertas manchas amarillentas en la pared, que son las mismas que se observa en estos supuestos fenómenos de combustión humana espontánea. Aquí es otra de las películas, también la que ocurre este fenómeno, Scanners, ¿vale? La que se hace, se produce piroquinesia en la gente y a través de siempre de poderes extrasensores, ¿no? Los poderes extrasensores, no os voy a decir que obviamente la ciencia no los reconoce en absoluto. ¿Vale? Bueno, otra de las pseudociencias es la criptoforología, ¿eh? La criptoforología, la búsqueda de animales, digamos, no sé, son imaginarios, ¿vale? Pues nadie los ha encontrado. Nessie, el famoso monstruo del lago Ness, tenéis aquí películas como mi monstruo y yo y algunas más, ¿vale? Que tratan de dar crédito, obviamente, para los niños son películas muy chulas, muy divertidas, pero coño, que vale. El yeti, el famoso yeti, el abominable hombre de las nieves, sobre el que también hay un montón de películas, yo aquí os he puesto una, muy sangrienta, porque las películas de esto tienen que ser sangrientas, un yeti tiene que ser malo. Que haya un yeti bueno, pues no, como que no mola. Los fantasmas, los aparecidos, los espíritus, los famosos fenómenos poltergeist, ¿no? Aquí tenéis a la niña de la famosa película que hay, poltergeist, cuando habla con ellos y dice que están aquí, ¿no? Están aquí, están aquí, eso da un miedo que te cagas. Los cazafantasmas. Esto es una parodia, obviamente, pero coño, a veces es mejor la parodia que lo que pretende ser realidad. Aunque a mí me gusta todo, no hay problema. Ghost, una peliculita de amor con fantasma incluido. ¿Vale? Fantasma en los dos sentidos. No solamente en uno. El amigo Patrick Swayze, ya defunto el pobre. Pero bueno. ¿Qué cosas tienen de curiosa los fantasmas? Tienen muchas, pero os voy a comentar una. ¿Cómo es que Patrick Swayze y otros es capaz de ir a la estación, pegarle una patada a una lata de Coca-Cola y atravesarla? Y luego puede abrazar a su novia. A ella no la traspasa. ¿Y al suelo? ¿Cómo camina? Son incongruencias. Siempre también la gente que dice que hay fantasmas y estas cosas, nuestro amigo Iker Jiménez, dice que en esos sitios siempre uno cuando entra nota un frío intenso. ¿De dónde viene ese descenso de temperatura? Lo produce el fantasma. ¿Y cómo produce un fantasma un descenso de temperatura? ¿A vosotros cómo se os ocurre producir un descenso de temperatura? Absorbiendo calor en algún otro sitio. Tú absorbes calor en algún sitio y ese sitio del que has absorbido calor desciende su temperatura. ¿De dónde viene? ¿Qué sitio se calienta para que ese otro se enfríe? ¿El fantasma es el que se calienta? ¿Tenemos al fantasma cachondo? ¿Qué es esto? Son cosas que no cumplen ni los principios más elementales de la física, ni los termodinámicos, ni los mecánicos, ni los relativistas, ni los ópticos. Esto es un cachondeo. Y alguien que sepa un poquito de física, pues enseguida dice, joder, vale, es una peli, me mola. ¿Vale? Y atravesar a la chica que vas a abrazar no es muy agradable, pero, coño, la atraviesa a veces y a veces no. ¿Vale? Como una penetración, pero sin penetración. O penetración total, ¿no? Que la traspasas. Los vampiros, el vampirismo es otra subociencia que, vamos, de lo peorcito. Fijaos cómo son siempre los vampiros de la ficción. Mirad cómo tienen los colmillos. ¿Dónde los tienen? En los colmillos humanos, ¿verdad? Hacia los lados. ¿Verdad? Este no. Este está basado en una novela de Stephen King, que se llama Salem's Lot. El misterio de Salem's Lot. ¿Vale? Mirad los colmillos cómo son. Son éxtas. Pero que se han hecho incisivos. ¿Vale? Justo lo que ocurre en un murciélago real. Un vampiro real. Son esos los dientes que succionan sangre. Succionar sangre con esto de aquí es súper chingo. Probar a hacerlo. Coger a vuestro vecino de la izquierda e intentar moverle con esto. Es una cosa jodida. Pues el Drácula este, ¿de qué va? Este es un fantasma. Además de un vampiro. ¿Vale? Se transforman en otros seres. Se transforman en lobos. Se transforman en humo. Se transforman en lo que les da la gana. Eso viola el principio de conservación de la masa. En física. Tú no puedes transformar una cantidad de materia en otra cantidad de materia distinta. Tiene que haber energía por el medio. Esa masa que se ha perdido, ¿dónde está? Se transforma en energía. E igual a mc cuadrado. La masa y la energía son equivalentes. Si no hay masa... Es decir, si tú pesas 80 kilos, puedes transformarte en dos lobos de 40 kilos. Pero si tú pesas 80 kilos, no puedes transformarte en un lobo de 40. Porque los otros 40 kilos, ¿dónde están? En energía. ¿Vosotros sabéis lo que son 40 kilos de energía? Transforma 40 kilogramos de masa en energía. Esos son 40 bombas atómicas de Hiroshima, ¿eh? El petardazo que pegas al transformarte en lobo... Y dices, ¿tú para qué coño quiero ser vampiro? Ni lobo ni hostias. Yo... Yo lo que soy es un vampiro nuclear, joder. Ya está. Producen sombras algunos, ¿eh? Este nosferatu produce sombras. Es decir, que la luz interacciona con su cuerpo. ¿No? Para que produzcas una sombra, tu cuerpo tiene que interaccionar con la luz. Pero interacciona a veces. Porque luego los espejos no se reflejan, coño. Entonces, ¿cómo sabe la luz que unas veces tiene que interaccionar y producirte sombra? Y otras veces no interaccionar y que no te reflejes en el espejo. Pues un físico sabe cómo hacer esto. Yo sé cómo reflejarme, cómo no reflejarme en un espejo. Y os voy a decir cómo. ¿Cómo os vais a transformar todos cuando lleguéis a casa en vampiros? Solo necesitáis un espejo, no plano, claro. Es la putada. Que los que te venden en la tienda son planos. Pero si tú te colocas en el foco del espejo, desapareces. Aquí está. Si tú te pones en el foco, los rayos que salen de ti, salen, después de reflejarse en el espejo, paralelos. Y entonces no se cruzan nunca. Al no cruzarse nunca la luz que procede de ti, nunca se forma tu imagen. Tú no te ves en el espejo. Con trucos como estos, se hacían antes las famosas atracciones estas de feria, que Rafa conocera bien, de las cabezas parlantes. Llegabas a una feria y dices, el hombre con cabeza de serpiente. La cabeza parlante. Llegabas, entrabas en una sala en la que veías una especie de mesa y encima una cabeza que hablaba. Una cabeza humana, claro. Dices tú, ¿cómo coño? Y veías al reino y no veías nada. Que había un conjunto de espejos, que todos producían reflexiones unos en otros y al final tu cuerpo desaparecía. Solo se veía la cabeza, porque la cabeza no estaba metida entre los espejos. ¿Vale? Es decir, son truquitos. Pero bueno, en el cine nos venden la moto. La cerealogía. Esto es una pseudociencia que a mí yo me descojono. La cerealogía. De coño, el problema de la alimentación no ha solucionado. Con los alienígenas. Los alienígenas vienen y coño, como no tienen otra cosa que decir, vamos a dejarles mensajes en la hierba, joder. Para las vacas. Hay unas tuyas que tenemos vacas y le digo, coño, mira. Tengo la vaca que entiende los símbolos del planeta Raticulí. ¿Qué dices, tío? ¿Esto qué es? Esto de los alienígenas. Esta es la película de señales del Mel Gibson. Esto es una panollada absoluta. Esto lo hacen cuatro viejos. Hay como una cuerda. El tractor, joder. Y se acabó. ¿Y estos símbolos son estos? ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Si quieren que les entendamos, si quieren comunicarse, coño, que escriban en inglés, joder. El inglés es el lenguaje de la ciencia. O, coño, una fórmula. Ponte una fórmula ahí. Joder, doy igual MC cuadrado. O IH barra no sé qué. La ecuación de Redinger. Que jode más. La ufología. La ufología es la reina de las pseudociencias. Los ovnis son la polla con cebolla. Los platillos volantes. Que ya en el año 47 ya los avistó nuestro querido amigo Kenneth Arnold cuando volaba ahí entre las montañas, no sé qué. Las montañas, aleluya, de avatar. Porque este lo que vio fue una... Este lo que tuvo fue una epifanía. O yo qué sé. ¿No? Yo nueve platos. Dice, coño, como nueve platos que van por aquí a toda hostia. Y me adelantan al avión. Joder, con el avión tan cojonudo que yo tengo. ¿Eh? Pero, coño, eso le pasa a Fernando Alonso. Tiene un Ferrari y le adelanta a todo Dios. Entonces, ¿para qué quieres? Tengo un Ferrari y no me da para nada. A ver, cómprate un Seat, tío. Bueno, la ufología. Aquí tenéis el típico, la típica escena de ultimátum a la tierra. Cuando el platillo volante aterriza. Es la imagen clásica, ¿no? De un platillo volante. Siempre son muy silenciosos, aunque aquí le han metido un poquito de sonido porque, bueno, no sé por qué. Les apetecía. Pero los testigos que afirman haber visto muchas veces ovnis o platillos volantes, dicen que no emiten ruido. En absoluto. Y que cambian de dirección rapidísimamente. Que hacen unos movimientos... Coño, mira. El movimiento browniano, pero en platillo. Vale. Suficiente. Si se mueven tan rápido como dicen, que dicen que se mueven a toda hostia, que se mueven mucho más rápido que un avión. No sé qué, que patatín, que patatán. Y no hacen ruido. Están violando las leyes de la física. ¿Qué pasa con la barrera del sonido? En cuanto tú superas la barrera del sonido, se oye un castañazo que flipas. El famoso boom sónico. Si habéis visto hace poco el fragmento este de asteroide meteorito que cayó en Rusia. La onda expansiva que produjo, porque llevaba velocidades supersónicas, rompió cristales en distintos edificios. Y se oye una... Toda la gente decía que habían oído el famoso boom sónico. ¿Cómo es que los platillos volantes no emiten boom sónico? ¿Cómo lo hacen en silencio? ¿Son de este universo o son de otro? Y si son de otro y tienen otras leyes de la física distintas cuando vienen al nuestro, joder, que respeten las nuestras. Tío, o sea, ¿que vienes de tu universo al mío con las leyes del tuyo? Tú eres un inmigrante ilegal. ¿Qué coño vas a ser? Otro fenómeno que se ve cuando un avión rompe la barrera del sonido es esto. Una condensación de la atmósfera a su alrededor. Nadie dice que ha visto un platillo con esto alrededor. Nadie. Es más, esto es lo que parece el platillo y esto, yo qué sé, un pene. El pene del platillo. Yo qué sé, tontadas de estas, ¿no? Bueno, cosas más fáciles. ¿Cómo cambian de dirección? Bueno, pues esto lo hace cualquier alumno que ve el primer curso de física. Son unos cálculos de aceleración. Un coche que acelere de 0 a 100 km por hora en 3 segundos sufre una aceleración igual a la de la gravedad. Eso ya es una aceleración guapa, ¿eh? Y todos podéis experimentarla si os lanzáis desde vuestro casa. Os lanzáis abajo y diréis, he experimentado una aceleración igual a g. ¿Vale? A 250 km por hora y trazando una curva de 100 metros de radio, sufrís una aceleración de 5 g. Esto es lo que ocurre más o menos en los bólidos de Fórmula 1. ¿Vale? Por eso van dándose golpecitos así. La cabeza y hacen así y así. ¿Vale? Aunque llevan el cinturón puesto. Y un cinturón que no es un cinturón normal. ¿Vale? Llevan unos apoyadores aquí para que la cabeza no se les... Porque si no acaban con un pedo que no pueden con él. Entonces llevan unos apoyadores para que la cabeza se mueva lo mínimo posible. Porque que la cabeza te experimente una aceleración de 5 g es que tu cabeza pesa 5 veces más de lo normal. Una cabeza pesa unos 8 kilos. Algunos más. 5 o 8 por 5 son 40. Imaginaos tener una cabeza de 40 kilos. ¿Quién controla eso? ¿Quién tiene los músculos aquí para controlar eso? Los tiene Fernando Alonso. ¿Lo habéis visto? ¿Eh? ¿Habéis visto un vídeo que hay en internet en el que Fernando Alonso coge una nuez, hace así y la rompe? ¿Nunca lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Eso solo lo hace un asturiano. A 65 kilómetros por hora. Si frenarais en una décima de segundo, que es lo que ocurre normalmente en una colisión, ¿vale? O cuando te dan por... Estás parado y te dan por detrás con el coche. Experimentas una aceleración de 18 g es. 18. Eso es una pasada. Por eso, las lesiones de cervicales. Toda la gente que anda por detrás en el coche y a una velocidad no muy bajita, collarín. ¿Vale? Porque esta es una parte muy sensible. Vamos a los platillos volantes, porque estas son cosas que tenemos aquí. ¿Vale? Los platillos volantes. A una velocidad de 1080 kilómetros por hora. ¿Por qué pongo el 1080? Para que me salga el número que yo quiero, que es lo que hacemos siempre los profes. Ponemos el numerillo para que salga luego la solución guay. ¿Vale? A una décima de segundo en cambiar de dirección. ¿Vale? Porque eso es lo que traza ahí con ese angulito. ¿Vale? Es decir, que nos dicen que cambian de dirección en ángulo recto. Rapidísimo. Bueno, vamos a poner una décima de segundo. Una aceleración de 300 g. O sea, que el tío que va en el platillo volante, ¿eh? Experimenta 300 g. Con 18 g, ya veis lo que pasa. 18. Claro, ellos son extraterrestres. ¿Vale? Los extraterrestres son conocidos por soportar 300 g. Es una de sus ventajas. Pero es que 1080 kilómetros por hora es una mierda. Eso lo hace un avión. ¿Vale? Más. Las centrifugadoras de los pilotos de prueba, los pilotos de combate y los astronautas. Donde entrenan a la gente a experimentar aceleraciones serias porque puede haber un accidente en una nave espacial. Y ahí las aceleraciones no son como aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Vamos a ir ya a cosas serias. Vamos a ir a naves espaciales de verdad. O por lo menos imaginarias. ¿Vale? Si parte de una velocidad cero y tarda 50 minutos en alcanzar una velocidad de la décima parte de la de la luz. Que es una velocidad en la que puedes ir de un mundo a otro en un tiempo, digamos, razonable. ¿Vale? Una aceleración de 1000 g. Y tienes que estar acelerando 50 minutos. ¿Vale? Eso, la cantidad de combustible que gasta eso, no os podéis imaginar. ¿Vale? Tener una nave acelerando hasta que alcanza los 30.000 kilómetros por segundo. 30.000 kilómetros por segundo, no por hora, por segundo. Lleva una aceleración de 1000 g. Si quieres moverte en la nave y no sufrir, que la aceleración sea g, vamos a hacer el razonamiento al revés. Tienes que estar 35 días acelerando. No 50 minutos. Más de un mes. Si esto gasta combustible, esto, vamos. Para alcanzar la velocidad de la luz, un año acelerando. Esto se hace en la novela que os decía antes, en el planeta de los simios. La nave acelera durante un año, se alcanza la velocidad de la luz. Cuando llega al planeta de destino, frena durante un año. ¿Vale? Aquí tenéis la escena de Ultimátum a la Tierra, cuando el alienígena, Klatu, desciende de la nave con su arma. O lo que decía él que era un regalo para el presidente de los Estados Unidos. Entonces, la gente de la Tierra pensó que era un arma y le pegaron un tiro. Así recibimos aquí a los alienígenas. ¿Cómo son los alienígenas en las películas? Aquí tenéis la famosa escena de la cantina de Star Wars. Son todas las formas estrambóticas que nos podamos imaginar. Y aquí hay pocas. Luego, la más liga es el aspecto humanoide. La gente que dice que ha tenido contactos con extraterrestres, encuentros en la tercera fase, que les han metido cosas por el culo. Entonces, esos dicen que son así. Que son humanoides y que tienen los ojos muy grandes y negros. Deben venir a los planetas que hay poca luz, seguro. Son alienígenas búho. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es bastante improbable que los alienígenas, si existen, sean así. Es bastante improbable. Solamente tenéis que ver un documental de animales. De todos los animales de la biodiversidad que hay en la Tierra. Solo en la Tierra. No son de otro mundo, son de este. Estrellas de mar, caracoles, gusanos, orugas, mariposas. ¿Se parecen en algo? Caballos. ¿En qué se parecen? Exteriormente, quiero decir. No me voy al aspecto genético, pero el aspecto exterior. Esta simetría bilateral que siempre hay. Nuestra parte izquierda y derecha del cuerpo son iguales, o más o menos iguales, en apariencia. Hay animales que no la tienen. Una estrella de mar no tiene simetría bilateral. ¿Por qué los alienígenas siempre la tienen? Los viajes a la Luna. Esta es una película del año 29, Fritz Lang. La mujer en la Luna. Fijaos. Llegan a la Luna, se bajan en traje de los domingos. Sin escafandra, con prismáticos y sin nada. Otro error de muchas películas, sobre todo al principio. Cuando se creía que en la Luna tenía que haber atmósfera, claro. Dicen, coño, yo me bajo en la Luna y hay la misma atmósfera que en la Tierra y respiro como tal. ¿Vale? Y no hace mucho frío. Vaya, ya me llevo un jersecillo. Dicen, como... Estos eran... Eran del norte. Eran del norte. O sea, de aquí no eran. Aquí eran camisetas, sandalias y pantalón corto. Bueno. Todos habéis visto a los astronautas caminando en la Luna, ¿verdad? Andan raro, ¿a que sí? Andan con más altitas así y si hacen de marido, pum, se caen. Es que no es lo mismo caminar con una gravedad G que un G partido por 6. Que es la que es la Luna, la sexta parte. ¿Vale? Tenéis películas en las que cuando alguien está en la Luna, el que está fuera, camina como se camina en la Luna. ¿Vale? Pero el que está dentro de la nave, aterrizando en la Luna, se mueve como la Tierra. Como si la nave le protegiera de la gravedad. ¿No? ¿Vosotros movís igual dentro de casa que fuera? ¿O cuando queréis moveros a una gravedad distinta os vais a un edificio y cuando vais a otro os movís a una gravedad diferente? Bueno, pues a este le protege la nave. Este se mueve como la Tierra. El otro va moviéndose como un astronauta. En la misma película. Los super malvados. Estos son los super malvados y los superman 2. ¿Vale? La famosa... ¿Cómo se llamaba esta? No recuerdo ahora el nombre. Bueno, va hablando. Vale, son extraterrestres. Vienen de Krypton. Lo que tú quieras. Otro mundo. ¿Pero las leyes del universo son las mismas aquí que en Krypton? Se supone que sí. Porque tiene aspecto humanoide. Totalmente humanoide. Además, joder, tiene bastante buena presencia. ¿No? ¿Y cómo habla? ¿Por qué nosotros no podemos hablar en la luna y así si no hay atmósfera? ¿Cómo se propaga el sonido en el vacío? El sonido no se propaga en el vacío. El sonido necesita aire, un medio material en el que transmitirse. La luz no lo necesita, pero el sonido sí. Si vosotros intentáis hablar en el vacío no se os oye. ¿Las explosiones que hay en el espacio, que se oyen en las películas? No. Claro, las quitáis, la película es una mierda. Imaginaos Star Wars sin sonido. ¿Quién coño va a ver eso? ¿Vale? Aquí la tenéis, claro. No podía faltar. El láser tampoco se ve en el vacío. Este trazo láser, ¿cómo es posible? El láser se ve cuando interacciona con la materia, como este. ¿Cuándo interacciona con la materia? Cuando pego en la pantalla. El resto del rayo no lo veis. Está aquí, mirad. Y aquí está en todos los lados, pero yo no le veo. ¿Por qué? Porque aquí no hay suficiente materia para que los fotones que vienen de aquí sufran un scattering, se desvienen y lleguen a mi ojo. Porque la luz láser es direccional. Es la ventaja que tiene. Es monocromática, direccional y coherente. Que llamamos los físicos. ¿Vale? Solo la vemos cuando se refleja, sufre scattering en alguna superficie. ¿Vale? Con materia densa. Pero en el vacío, ¿con qué interacciona? Para que tú la veas. ¿Cómo llega a tu ojo? ¿Con qué ha chocado para que se desvíe y llegue a tu ojo? Es imposible. Los sables de luz, mal llamados espadas láser. No son espadas láser, eso no es un láser. Esto es un láser. Voy a luchar con esto. Mirad la punta. Hay una punta. Imagínate que yo lanzo aquí el láser y punto y acaba aquí. ¿Qué coño hay aquí? ¿Quién la tiene más larga? ¿Cuál es más caliente? Estos son los puntos mágicos. El 6 y el 9. Eso se parece a plasmas. Son plasmas. O se parece mucho a plasmas. Lo que los físicos llamamos un plasma. ¿Vale? Es un gas muy caliente que se ha despojado de sus electrones. Los núcleos, los átomos, se han despojado de sus electrones. Están por ahí los electrones y los nucleones moviéndose revueltos. Y a temperaturas enormes. A veces de miles y millones de grados. Si esto está a miles y millones de grados, ¿yo estoy ahí cogiéndolo? ¿Cómo lo cojo? Soy un fenómeno. O sea, un plasma cuando tú lo generas en la Tierra, apártate, tío. Lo tienes que meter en un sitio aislado por un campo magnético. Y no acercarte. Porque yo que trabajo en fusión nuclear, cuando te metas en el tokamak, y te pongas ahí el plasma, pues allá te puedes ir. Y además somos capaces de generar plasma durante, vamos, segundos. Estos están aquí pegándose hostias con ellos todo el rato. Pero además, fijaos qué incongruencia. Dices tú, ¿por qué luchan con la espada? Si tienen la fuerza. Yo con la fuerza hago lo que quiero. Levanto no sé qué. Estrangula no sé quién. Pero luego peleo. Tío, usa la fuerza. Estrangúlale. Y que él te estrangula a ti, los dos muertos. Ya está. Los dos tienen la fuerza. La fuerza es intensa en ti, joven Skywalker. Es fuerte hasta cierto punto, hasta que tengo la placer. Las armas. Los famosos rayos, el humo negro, los rayos de la muerte, de los trípodes de la Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Inventados ya a finales del XIX. Las armas FASER, digamos, de Star Trek, del Capitán Kirk. Hay montones de armas de rayos en las películas. El problema de las armas de rayos es que han disparado rayos de todo tipo. Hay pistolas que disparan hasta neutrones. Como te enchufen con una pistola de neutrones. O sea, el cáncer es, vamos, no te salva ni jal. Te sale herpes, cáncer, te sale de todo. No hay manera. Es más, para generar esas potencias tendrían que tener un sistema de refrigeración tan grande como un camión. Porque esto hay que refrigerarlo, eso calienta un huevo. Hablando de armas. Vamos ya a los casos exagerados del cine. Mala ciencia. La mala ciencia es lo más gracioso del cine. La película de Eraser es una de las que más me gustan. Son ejemplos de los que pongo en clase siempre a mis estudiantes. Eraser trata de un arma que es capaz de disparar balas a la velocidad de la luz. Eso dicen en la película. Pensad un poco. Como ya veis por dónde voy, una bala que viaja a la velocidad de la luz, por ejemplo, yo lo he hecho más modesto. No voy a poner a la velocidad de la luz porque eso viola la relatividad. Yo soy fiel a la ciencia. Pero voy a poner que viaja al 90% de la velocidad de la luz. 270.000 km por segundo. Y que es una bala que pesa 10 gramos. Es una bala gorda. 10 gramos es una bala bastante bien. Bueno, pues libera una energía de 20 bombas de Hiroshima cuando la disparas. ¿A quién disparas? ¿Esto no es matar pulgas a cañonazos? O sea, tú vas a matar a un tío y le pegas 20 bombas de Hiroshima. Con una no tienes suficiente. ¿20? Si tú le pegas a un tío con esa... Yo disparo la bala a 270.000 km por segundo. Esta es la persona que tiene una masa M. 75 kilos. Una persona normal. No obesa. La elevo a 65.000 km. El radio de la Tierra es de 6.500. La mandó al espacio. ¿Vale? A la sexta parte de la distancia que tenemos a la Luna. Solo por pegarle. Eso suponiendo que no la desintegres. Porque a 270.000 km por segundo, la cantidad de calor que se genera son 20 bombas de Hiroshima. ¿Vale? O sea, que te funde antes de levantarte. Pero bueno, si te pudiera pegar y levantarte, te levantaría hasta 65.000 km por altura. Habéis visto un montón de películas en las que disparan a la gente y hacen... Se han disparado para atrás. Eso es imposible. Si hacéis el cálculo con una, digamos, la bala más veloz conocida. ¿Vale? Y que hacéis el calculito de cuánto te movería al dispararte. Sale, me parece que menos de centímetros. Menos. A fracciones de centímetros. Es decir, no te va a mover del sitio. ¿Vale? Nunca. Ahí está. Un rifle que pesara 10 kilos, el que dispara las balas esas a la velocidad de luz, sufría un retroceso de 620 km por segundo. ¿Vale? Tú coges la escopeta, disparas a 270.000 km por segundo la hora, tú sales para atrás, el fusil, a 620 km por segundo. Es decir, a 55 veces la velocidad de escape del planeta Tierra. Te pones en órbita, bien. Casi te sales del sistema solar. Tú no, el rifle. Pero bueno, como va pegado a ti, suéltalo, ¿vale? Dispara y quítate. La comunicación en el espacio. Cuando veis a los astronautas que están aquí en la Tierra y hablan con los que están en Marte, hablan como hablamos nosotros. Yo te hablo y tú me respondes inmediatamente. Coño, que me estoy comunicando por ondas electromagnéticas, que la luz o la radio, las microondas, se propagan a 300.000 km por segundo. ¿Cómo te voy a hablar y tú me vas a contestar inmediatamente? Si estás a millones de kilómetros. Una comunicación con Marte puede llevar a tardar 20 minutos. 20 minutos de ida y 20 minutos de vuelta. Tienes que estar esperando un ratito, ¿eh? Eso, incluso si uno es observador, os lo habréis dado cuenta, cuando sale en televisión gente que está comunicándose con la Luna. Hay un pequeñito retraso, ¿eh? ¿Por qué? Porque la distancia de la Tierra de la Luna es de menos de 400.000 km. Es decir, que la luz tarda un poquito más de un segundo. Un poquito más de un segundo. Entonces, ese retraso lo tenéis en la comunicación. Cuando tú hablas, el que está en la Luna, hasta el cabo de un segundo y pico, no te oye. Y cuando te contesta, tú tardas otro segundo y pico en oírle. O sea, que al final, desde que tú hablas hasta que recibes la respuesta, han pasado más de dos segundos. Claro, la Luna no tiene mucha importancia. Pero en las películas que viajan a Marte, a no sé dónde, en la galaxia, a no sé, tal, y hablan como si tal, pues no. En Solaris hay comunicación con los alienígenas, digamos, distintos. Esto ya es una película sesuda, basada en una novela sesuda, de Stanislav Lehm. ¿Vale? Aquí la inteligencia extraterrestre la tiene el propio planeta. Es decir, es un planeta inteligente. ¿Vale? Por eso os decía antes lo de que la ciencia ficción es una literatura o un cine de ideas, muchas veces. ¿Vale? Ideas profundas. Porque vosotros imaginaros que existieran los extraterrestres. No tenemos ni idea de cómo son. Y cómo comunicarnos con ellos. ¿Cómo nos comunicaríamos con ellos? Pueden ser tan raros que ni siquiera los entiendas. La famosa ley de Clark, ¿no? Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Si yo viera un ser extraordinariamente mucho más avanzado que yo, ¿cómo lo reconocería? Bueno, pues ocurren estas cosas. El problema de los combustibles en los viajes, os lo paso así muy rápido, ¿no? Si uno quiere crear un cohete que viaje a 4 o 5 kilómetros por segundo, la masa de combustible que necesita tiene que ser casi el doble que la masa de la nave vacía. Eso es la leche. Si quieres aumentar o duplicar, la cosa no es lineal. Es decir, no necesitas el doble de masa de combustible. Necesitas 6 veces más. 6,4. Para alcanzar velocidades de 430 kilómetros por segundo, necesitas una masa de combustible igual a la masa de tu galaxia. Me cojo la galaxia y me la meto en el tanque de combustible. Y luego salgo. Para 430 kilómetros por segundo. Es una mierda de velocidad. En una película. Luego nuestras naves andan por aquí. ¿Por qué? Porque tú cuando generas velocidades tan grandes, la temperatura aumenta y lo que haces te cargas el cohete. Así de claro. La temperatura no te deja ir más allá. Pero bueno, suponiendo que la tecnología es suficientemente avanzada, si yo quisiera una velocidad de 0,2% de la de la luz, la masa de fuel sería igual a la masa del universo. Es decir, que este es mi límite. Ese es mi límite. Si quiero usar combustible. ¿Vale? Combustible químico. Se pueden hacer otras cosas, ¿no? Tienes, no sé, los famosos motores nucleares, no sé qué, patatín, patatán. El hiperespacio. Pero el límite siempre es este. 300.000, 500.000 por segundo. Yo no puedo pasar de ahí. Eso lo dice la teoría de la relatividad. No se puede. ¿Vale? Claro, la ciencia ficción se inventa tajos. El hiperespacio. ¿Vale? El hiperespacio te permite moverte más rápido que la luz. Pero, ¿qué es el hiperespacio? ¿Le habéis preguntado a Han Solo alguna vez qué es el hiperespacio? Os lo cuente. Y Chewbacca. Le pega un guantazo a Han Solo que lo pone, vamos, en Star Trek, ¿qué han hecho? Inventarse el plegamiento del espacio. Eso sí es coherente. Y eso... Existen fundamentos científicos, artículos publicados en revistas científicas de gente especialista en relatividad general, que dicen que eso es posible, teóricamente. ¿Vale? Yo puedo plegar el espacio y que eso haga que mi nave se desplace a mayor velocidad que la luz. Porque la relatividad impide que la nave se propague a mayor velocidad que la luz. No que yo deforme el espacio-tiempo. ¿Vale? Entonces, imaginaos que el espacio-tiempo es en el medio en el que está la nave. Y vosotros, en vez de mover la nave, lo que hacéis es encoger el espacio por delante de la nave y estirarlo por detrás. ¿Qué habéis hecho? Os habéis desplazado estando quietos. ¿Vale? Y eso puede hacerse a la velocidad que uno quiera. ¿Qué hay que hacer para ello? Hay que utilizar lo que se llama materia exótica. ¿La materia exótica existe? Sí, existe, pero en cantidades ínfimas. Y es extraordinariamente caro y dificultoso producirla. Y para hacer cosas como estas, necesitaría uno masas de materias exóticas, pues, yo que sé, del orden de la masa de un planeta como Júpiter. Eso es irrealizable. ¿Vale? Teóricamente es posible, pero en la práctica no. Nuestra ingeniería y nuestra tecnología están muy lejos de eso. ¿Vale? Y eso sin considerar el resto de problemas que podría haber. ¿Vale? Porque a velocidades de ese orden de magnitud, ¿qué pasa si chocas con un meteorito? ¿Qué pasa con la radiación? ¿Qué pasa? O sea, hay una serie enorme de problemas que no están muy claros. Nunca se respeta la relatividad, la paradoja de los gemelos. El famoso gemelo que se queda en la Tierra, su hermano sale en una nave espacial, viaja a velocidades próximas a la luz, ¿vale? Y cuando vuelve, su hermano es mucho mayor. ¿Eso lo habéis visto en algunas películas de cineficción? Van de un planeta a otro, pim, pam, pim, pam, y siempre tienen la misma edad. Y con los que se encuentran también. ¿Cuál es el caso más cachondo? El de Lucky leía, que son gemelos. ¿Sí o no? ¿Cómo viajan todos los dos a planetas diferentes? A toda pastilla, porque se mueven por la galaxia, tienen que ir a toda hostia. ¿Vale? Y luego cuando vuelven a encontrarse, no sé dónde, en Endor, en Tatooine, no sé qué tal, otra vez tienen la misma edad. Eso no puede ser. Sí, pero poquito, ¿no? Bueno, si uno hace unos cálculos, que no, os los he puesto aquí, los he hecho en alguna otra charla, tienen que estar las velocidades de las naves ajustadas de una manera tan, 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 tan precisa para que siempre coincidan sus edades. Y dices tú, bueno, me tengo que poner en contacto con ella cuando viajo para decir, mira, tú vas a ir a esta velocidad y yo a esta. A ver, cuando nos encontremos otra vez, volvemos a tener la misma edad, ¿vale? Si no, yo puedo tener 40 y tú 90, ¿vale? No se puede hacer. Una película de cuando yo era crío, viaja al fondo del mar, que lo hice en una serie de televisión de ella muy famosa, ¿vale? Era esta. Hay una escena aquí que es apabullante. Se han incendiado los cinturones de Van Halen, que rodean la Tierra, ¿vale? La Tierra se está calentando, el hielo se está fundiendo, y estos señores van en un submarino con la intención de salvar al planeta. Salvar al planeta siempre hace nada y con una explosión nuclear, ¿vale? Yo exploto una bomba y soluciono todo. Pero fijaos. Es un submarino, obviamente está... Luego más adelante en la película dicen que está a 200 metros de profundidad. Eso que veis ahí son fragmentos de iceberg. Es decir, son hielo. Hielo que no flota. Hielo. Hielo. ¿Alguien se ha tomado un cubata en que el cubito se vaya al fondo? A que se va al fondo, pero cuando el vaso está vacío. Cuando echáis el Red Bull, el hielo sube arriba, ¿verdad? Este no, este baja a 200 metros de profundidad. Ahí te haces un cubata que farda eso en el bar que flipas. 4D man. El hombre de la cuarta dimensión. La típica gente que atraviesa objetos. ¿Vale? ¿Por qué? Por extrapolación de lo que os decía ayer. La gente que mezcla estas cosas del universo holográfico con no sé qué, con medicina cuántica, con no sé qué, patatín, patata, que no tiene nada que ver. Esto es parecido. O sea, sí que se conoce el efecto túnel cuántico. Que una partícula atraviese una barrera, eso es posible. ¿Vale? Todos tenemos microscopios electrónicos. Bueno, todos no. ¿Vale? Pero hay microscopios electrónicos. ¿Vale? Pero que una persona, un objeto macroscópico, formado por muchísimos átomos, atraviese una pared, eso no. ¿Eh? Y lo que no puede ser es lo que pasa en esta película. Que el tío atraviesa los objetos, cada vez que atraviesa los objetos envejece. ¿Eh? Mete la mano en un buzón para sacar el correo, coge la carta, curiosamente es capaz de atravesar el buzón, pero la carta no. La carta la puede coger. Pero no solo eso, sino que cuando saca la mano, la carta también sale. ¿Qué pasa? Que la carta ha adquirido las mismas propiedades que tú. ¿Vale? Tu mano sí que atraviesa el buzón, me lo voy a creer. Pero la carta, ¿qué le ha pasado a la carta? ¿Vale? Hay que ser coherente. La guerra de los mundos, películas, el día de los trífidos, si no lo recordáis, está basada en una novela de un autor inglés muy célebre, John Wickham, que no sé si lo conoceréis, pero tiene famosos por novelas como, por ejemplo, Los cucos de Midwich, que luego se hicieron películas que se llamaron El pueblo de los malditos. No sé si son unos niños extraterrestres. Es un pueblo en el que de repente todo el mundo se queda paralizado, dormido, durante un instante, y luego cuando se despiertan todas las mujeres del pueblo están embarazadas. Y cuando dan a luz, dan a luz a niños extraños, digamos. ¿Vale? Niños que tienen poderes telepáticos, que se comunican, que se reúnen, que son malvados, etcétera, etcétera, etcétera. El día de los trífidos es una de estas. Son plantas, es el mismo autor, son plantas que se mueven y que atacan a los humanos. ¿Vale? ¿Cuál es la forma de acabar con ellas? Una forma súper cutre. Porque si son plantas alienígenas que han venido a nuestro planeta, y su talón de Aquiles, como ocurre al final de la película, es el agua de mar. El agua de mar las mata. O sea, que los humanos dicen, ¿cómo acabamos con esto? Cuando ya se ven rodeados y están ya desesperados, dicen, nos vamos a extinguir, van a acabar con nosotros, nos van a envidiar, este planeta va a quedar sustituido por trífidos, se les ocurre lanzarles agua de mar y mueren. El agua de mar es la hostia. ¿Vale? Hay más películas en las que el agua acaba con amenazas alienígenas. O sea, que el agua, fíjate, irte a un planeta en el que el 70 y pico por ciento es mar, y que sea tu talón de Aquiles. O sea, son plantas, no son muy inteligentes. Si fueran animales...